qué tal amigos cómo están vamos a comenzar justamente el catch drag desde la quinta región bien señoras y señores lo vamos a hacer con los pilotos de la categoría 10 5 bien aparece víctor pacheco justamente en la ferina señoras y señores en la gran final del primer ciclo lo decíamos aparece y víctor pacheco ahí está justamente en la fia fiorino aparecen con el número 19 señoras y señores brian olivares comenzamos esta transmisión de la gran final del primer ciclo de castrag en directo para todo chile por supuesto desde la ligua el cat drag junto a electrónica integral saludos para jurito rivero para jorge riquelme para flor y todo va a venir el verde señoras y señores ahí está la flor y no se lo llevó revisamos inmediatamente 10-15 para la pista número 2 10-41 para la pista número 1 y ambos ambos que se caen amarilla están con amarilla recuerden que con dos caídas pasa la siguiente categoría saluda saludos para pancho cariqueo feliz año francisco también para el flaco roberto señoras y señores señoras y señores es el cast drag en vivo a través de clase motor la primera transmisión la primera transmisión del 2019 atención va a venir el verde aparece camilo y también con capo ahí está camilo por la pista número 1 el nissan ahí está también el mitsubishi de troncoso revisamos 10-52 para la pista número 1 10-35 se cae troncoso estamos las 10-50 se cae troncoso se cae troncoso bien aquí está justamente camiles ferie y vamos a ver también ahí al fondito jose salazar ahí está salazar y es ferie señoras y señores saludos para margarita patricia farías también para caín y para jc power los tapos de la electrónica y un calamar atención será camilo se cayeron 10-30 para la pista número 2 10-09 para el pepe salazar y ambos que se caen 10-35-10-09 atención me falta el numerito del de acá esperemos espere, 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 espere espere está Miguel Astorga me falta el número el número no, pégalo acá sácale, pégalo acá bien van a cambiar el numerito ahí está don jose benavíes también en la producción señoras y señores saludos para don jams sepulve ahí se da fondo los de illapel aquí están los illapelinos que habían cambiado el numerito para el otro costado muy bien señoras y señores ahí está cristian molina allá por ese también mire la cosa se oye qué pasó molina ahí está el illapelino saludos para guillaran se nos fue solito se nos fue solito se nos fue solito señoras y señores vamos a revisar ahí está el tiempo por la pista no voy se cayó la pista número 1 10-09 10-09 señoras y señores recuerden que el semáforo es automático cuando están los dos alineados recuerden que el semáforo es automático cuando los dos están alineados hay cero posibilidad de tirarlos para atrás así que por favor para que estén claro en eso bien ahí está el call denso la torre mecánica en santiago aparece el pello de juanito soto saludo desde tocopilla también para gol y expo impact un saludo grande también para sorno darío pinel abrazo grande también para gustavo adolfo aspíntola y para camilo martínez en san antonio vamos a revisar ahí al fondito la transmisión en vivo lo que está pasando en la ligua 10-06 para la pista número 2 10-33 pista número 1 se cayeron ambos también señores y aparece luisito abarca de mecánica en su la torre ahí está eso también espera espera para 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 stop 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 a ver esperemos esperemos van a revisar justamente no arriba no está corriendo solamente la reacción ya perfecto perfecto pero dejémoslo dejémoslo ahí tal cual dejen esa pareja bien bien vamos a ver lo que va a ocurrir señoras y señores señoras y señores saludo desde acá desde ella peli un saludo a los perales desde la señora nolfa esperemos esperemos ahí está señoras y señores vamos a ver el corralita de los pelacable raging con la fabi ahí está luisito 10-73 para la fabi por la 1 no no vale 10-62 para luisito y ahora sí dice enzo puede respirar tranquilo enzo ahí está en la torre andresito allá se arranca de la cámara andresito muy bien hay bien con una tremenda bolera parece que está haciendo pesa no sé porque está más ancho hay naranjo jajaja es la bolera es la bolera jorge pizarro y se valentín pizarro desde orcon saludos a todos grandes jorjito saludos para javier aríbalo para el pepe prado para johan ribera para pablito fuelle desde iapel saludo desde puntarenas para el patito alvarado también siguiendo la transmisión en vivo puntarenas aquí estamos en la quinta región en la primera transmisión de clase motor en vivo junto al centro de rehabilitación vivir chile en el deporte motor cero drogas y en toda la sociedad señoras y señores punto al mejor centro de rehabilitación del país centro de rehabilitación vivir chile también apoyando que hacemos por aquí estamos ahí estamos bueno se fue de madrugazo ojo abajo 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 hay algo abajo que hay que saludos para el pepe prado para busco mosca palma también vestidos eufóricos saludos para los leo bustos hoy está el leo busto acá saludos para el gran leo busto ahí en Mendoza en San Martín abrazo grande leo esperamos pronto estar contigo también llevando la emoción de clase motor saludos para el inche redondo para Andesito Aldovino entre tuerca va a venir el verde señoras y señores la fiorino por la pista número uno vamos a ver cómo va el liso por la pista número dos el bambam que va por la dos la fiorino que ataca estamos en la 10.50 10.59 para la fiorino por la pista número uno 10.70 y dos para la pista número dos leo bustos mira quién tenemos acá leito busto ahí está Don Raulito Figueroa para los amigos ahí en Mendoza que están siguiendo la transmisión vamos a ver desde Chillán camino y nos cruza señoras y señores está troncoso no 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 atención será el mitsubichi o el ondita notable el ondita 10.53 para la pista número uno 10.62 por la dos señores aparece Camila Fere allá tiene que número allá esa gatito el 13 gracias mi hijito Atención, aparece Brian Olivares En el AX Ahí está Brian, va a venir a ver Atención Se le puso la segunda a fondo Vamos a revisar Con él le pone la tercera Ahí está la AX, se lleva por la trompa justamente a Camila Se cayó por la pista Número 1, 10.34 Notable, Camila 10.51 ¡Gracias! 10.51, saludo desde Puerto Montt Dice el Nacho Hernández Ahí está, ponele Luis Abarca Colchile pegado a la transmisión Dice Iván Pizarro Saludo desde Puerto Montt Para el Nacho Hernández Para Hierco Antonio Ritamales Saludo para Will Aran El tremendo piloto en la serena Danton Bechá Saludo para mi gran amigo De Cañaveral Saludo Luis Rato Pagüe Dice Michael Gussumer Vamos a ver si era el Dinsan No el Col del Col No el Dinsan Se cayeron 10.37 para la pista Número 1 para el Col 10.32 para el Dinsan Aquí aparece justamente Luisito Abarca Aparece Juanito Soto Hay dos exponentes de Cañaveral acá Troncoso y Asperger ¡Ah, qué buena! Un saludo grande Para los mejores callejeros Los más organizados de Chile Para Cañaveral Abrazo grande Nuestro respeto y cariño para ellos Aquí está también Abarca Y Soto Ahí está Luisito en el gol Está por la pista número 1 Juanito Soto le pone el pello Por la pista número 2 Ahí está Se cayó Soto 10.30 y 10.63 Abarca notable Se ríe Andrés Inho Se ríe el papi Se ríe la torre Bien Aparece Fabiola Valdés Debutando En el Coro Ritá En la segunda fecha de Fabi Saludos de Tierra Amarilla Dice Guillermo Pablito Carrillo Dice saludos A Raulito Figueroa Robertinho Saludos a todos los del drag Desde Tierra Amarilla Guillermo Valenzuela Milen Mila Belén Esperger Representante de Picadas Cañaveral Saludos al mecánico Guaso Dice Seba Fachito Desde Coquimbo Jim Yari Rodin Atención Ahí está Ahí está la Fabi La gran representante De las pelecables En el Corolita Vamos Fabi Vamos Fabi Vamos Fabi Atención Su segunda fecha Ahí está Para poner 10.67 Se anda mejor Que Marito Guau Señores Saludos a Carlos Por que entregue La matriz A gusto Monca Ronnie Ahumada Saludos desde Caimanes Vamos Freddy Que lindo Que todos estén pegaditos En la transmisión Aquí estamos Por supuesto En la primera fecha En la primera fecha De la temporada 2019 En la transmisión De Clase Motor Ahí están esperando Todos los pilotos Vamos a ver Si podemos Ay que cable Me queda muy finito Ahí están todos Esperando Por supuesto Que vuelvan Que la producción Los llame Ahí está Troncoso De Picadas Cañaveral Que lo están mirando Desde Santiago También O sobre y todo Entre Camila Espergue Y Troncoso Los representantes De Los callejeros Más espectaculares De Chile Como es Por supuesto Picadas Cañaveral Bueno y aquí sigue La fila para ella Por supuesto Ahí está La tienen ordenadita Esperando Que bien se trabaja acá Cómo ha avanzado Todo esto Bien Volvemos entonces Ahí están Los tremendos trofeos Que tenemos Por supuesto Aquí en el Catch Drag Clase Motor Buena mi perro Atención Volvemos Vamos 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 Entonces Saludos Salmosca De Eufórico Dice Seba Robertillo Dice Los mejores Competo De la Entretuerca Notable Saludos También para Todos los amigos Raúlito 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 Figueroa Mirando la Transmisión Y miren Esto es así Ahí está Mirando la Transmisión Notable Raúlito Ahí está La señora Carmen Gloria Está Todo Perfecto Muy bien José Pepe José Pepe Ortiz Desde Cospia Un saludo Grande También Saludos para Boris Garrido Michael Michael Wasover Dice Sigue Tronco Simil Absolutamente Están en competencia Michael Wasover Gastón Montero SGB Performance Bien Aparece justamente Víctor Pacheco En la Fiorino Por la pista Número Uno Vamos a ver Lo que va a ocurrir Con el Número Once También El señor Camilo González En el Central Señoras y Sinturres Vamos a Largar La Vendida Verde Vamos 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 Vendido Ahí está El bambam El central Por la pista Número Vamos a Remecer La inventa De la Fiorino Ahí está Por la Trompita Me parece Se Cayeron 10 44 Para la Fiorino Queda Fuera 10 44 9 No lo puedo Creer Todavía no Perfecto Queda una Más ¿O no? Les queda Una Más Les queda Una Más Me acaba De aclarar Nuestro Jefe De producción Don Joseph Minay Creador Del Que le Queda Una Vida Más Aparece Con el Número 13 Brian Ahí está Camila Fere Vamos A ver Con el Representante De Picada Caña Veral Ahí está Que lindo Como se pone La X Por la Pista Número Toma Llegó a saltar Cuando le puso La segundita Y está Camila Tratando De poner Tercerita Antes Vamos a revisar Vamos a quedar Tres Conitos Para poner Señores 11 29 Para la Pista Número 1 11 5 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7 10 8 7 7 6 8 8 7 8 9 8 10 11 11 12 14 Saludos para José Luis Lomoro En Argentina Recuerden que en marzo Vamos a estar relatando también Representando a la Armada Chilena Así que todos los chilenos a la Copa Vendime en Argentina En marzo nos preparamos Toda la Armada Chilena Para estar en el coche Ahí está el col Aparece el pello también de Soto Ahí está Luisito Abarca que se va quedando Revisamos inmediatamente lo que está pasando En el castral 10.82 para Soto Y el 94 para Barca Por la pista número 1 Perdón, aquí está Barca Esos Aquí está Luisito Aquí está Troncoso De Cañaveral Aquí está Barca Y Troncoso Ahí está el piloto de mecánica En Zola Torre Aquí está Troncoso Vamos a ver cómo comenzamos Vamos a buscar el verde Va a venir el verde Ahí está muy parejito en segunda hoy Vamos a revisar ahí al fundito Va muy parejito Señoras y señores 10.54 para Troncoso 10.54 para Troncoso Tiempozo para el de Cañaveral 10.63 para la pista Número 1 Troncoso pone un buen registro 10.54 Aquí está Fa Viola Valdez Viola Valdez Muy bien Solo toma el tiempo Señoras y señores Está tomando el tiempo Ahí está Fabiola Valdez Justamente En su segunda pista Vamos por favor Ya está justamente En el corolita De los Pelacable Racing Mientras todo el grupo Se ordena Para que les dé la invitación Y volver a la pista Vamos a ver a los Fabi 10.69 10.69 Y Mario ya está Invitando a los Zábalos Pelacable Porque puede haber sorpresa Con Fabiola Valdez Bien Señoras y señores Aquí estamos en el Catrack Vamos a revisar inmediatamente Cómo comienzan a ingresar Por supuesto Miren los trofeos Ahí están los trofeos A la espera por supuesto De lo que va a ocurrir Es la entrega En el día de hoy En el Catrack Y aquí están los otros Trofeos realmente maravillosos Lo vamos a mostrar también Ahí están los trofeos Amigos Para que los veamos Yo no sé Si ahí está la perspectiva Ahí está Buenísimo Muy bueno todo La verdad que La primera fecha Que tenemos en el año Estamos muy contentos Y todos a compartir La transmisión Todos a compartir La transmisión Eso es Pongamos compartir Para que seamos más Iniciando el año Por supuesto Con los amigos Del drag Mañana vamos a estar En Vallenar En la tercera región Relatando El gran premio Ciudad de Vallenar Con todo el motocross Y el ATV En la pista El Marañón Saludos para Marión Valdivia Para Lucas Espinosa Para el Mati Yáñez Para Pablo Dantañán Elías Ojera Y saludos desde Puerto Monagual Aguante el Corolita Para Benja Regada Para el grupo Tuning Pasión At the wheel El de Villa El Palpio Valle Siempre con ese motor Que da servicio Que bueno Saludos para José Luis Fernández Para Gastón Moreno También El doble de Arcona Dice Ahí estuvieron a punto De arrancarse Todo acá Con el viento La verdad que ahora Aquí sale un vientecito Muy, 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 muy fuerte La verdad Bueno Los pilotos lo agradecían Que esté Que esté con este vientecito Puesto que Es mucho más agradable Ahí era bien 35 grados acá Hoy tenemos 19 grados Aproximadamente 20 grados Aproximadamente Bien Ahora sí que sí Vamos a revisar Estamos Haciéndole en vivo También Para Clases Motores La transmisión en vivo Saludos para Fernando Loyola Que dice Muy lindos trofeos Que bueno Dice que esté mejorando el drag Saludos Al doble de Arcona Dice Robertinho Robertinho ¿Quién está molestando? Seba Díaz La ronda de perdedores Y el que gana A ronda de ganadores Bien El que se cae descalificado El que gana A ronda de ganadores El que pierde A ronda de perdedores Vamos señora Llegó la hora de la verdad En la categoría 10-5 El coque Avila Rica Barren Pegado a clase motor Gran organización El madrugazo El madrugazo es pique perdido Madrugazo pique perdido Madrugazo pique perdido Estamos viendo la transmisión Desde Chillán Miguel llegada Notable Miguel abrazo grande Buen año Dicito Isaac Bustos Dice saludo Mi viejo a todos Carlos Jalía Que costó Pero obvio Atención señoras Y señores Ahí vea Camila Y a Palenco Gabriela Abelinespergue Y Pacheco El que gana Barron De ganado El que pierde Perdedores El que se cae Queda eliminado 10-73 Ahí está la pista Número 1 10-74 La pista Número 2 A ronda de perdedores Lleva el Pepe Salazar A ronda de ganadores Se va justamente Camila Abelinespergue Señoras y señores Vamos a ver Lo que va a ocurrir Con el honda Ahí De la pista Número 1 De la pista Número 1 Y son Se las van más Vamos a revisar Inmediatamente No se nos vayan a caer Buenísimo 10-54 Para la pista Número 1 10-59 Para la pista Número Bueno Muy bueno Aquí aparece Miguel Astorga Bien digo Miguelito Astorga Número 1 Y la X Y aparece Con el número 27 El Nico Toro Aquí está El Nico Toro Señoras y señores Vamos a revisar Todo Se arrancó Se arrancó El Nico En el Colt Ahí está Justamente La X Tratando de sumarse Vamos a ver Allá Al fondito 10-77 Para la pista Número 2 Para Toro Rondo de ganadores Ahí está Miguelito Astorga 11-12 Que lleva Perdedores En el AX Aparece Troncoso Y Fabiola Valdés Ah Un saludo Para Dolce Piacere En este gran evento Con los mejores helados artesanales Ah Qué buena Un saludo Para Dolce Ah Los que están allá Buenísimos Vayan a comprar Helados artesanales Amigo Allá al fondito En los mejores helados artesanales No tenía idea Pronto también Vamos a refrescarnos Con un rico helado artesanales Mira Está saliendo el sol Y qué mejor Ir a Dolce Piacere Los del Onib Ahí al fondito En los tolditos azules Los mejores helados artesanales Atención Desde Chillán Está la luz Está el confuso Ahí está Fabiola Valdés Señoras y señores Vamos a revisar Quien sigue con vida No se nos vayan a caer Valdés Fabiola Ganadores 10-71 El Pato Se nos va a ronda De perdedores Troncoso Aquí está Juanito Y está Luisito Abarca Ahí está Luisito Venegas también Van a tener un ex Por el 3x Abrazo grande Para todos los amigos Del parque Aparece Luisito Abarca El piloto de Santiago El denso La torre mecánica Ahí está Juanito Soto En el Peugeot En el 106 La pista número 2 Para el Peugeot Lo ganó en lo último 10-84 El Peugeot Es otro ganador 10-85 Para Luisito Abarca A perdedores A perdedores Abarca Bien Luisito Venegas dice Gracias amigo Por el saludo Al grupo Te dejamos invitado A la expo Que tenemos Ahora el 13 de enero En Villa El Pal Que no hay Mucho éxito Michael Michael Vosor Dice Bien Mila Vamos Brian Dice Estrella Gutiérrez Quieren armar Un Volkswagen Amazon Dice Fernando Loyola Para Pique Buenísimo Dale Troncoso Dice Michael Vosover Bueno Ahí todos Mirando Santiago Saludos A la gente Valparaíso Dice Claudio Cañas Robert Para Luchito Abarca Enviando saludos También Y todos los amigos Estamos haciendo El Catch Drag Iniciando recién La 10.5 Iniciando recién La categoría 10.5 Saludos Desde Chiloé Dice Alejandro Vargas Para Marión Valdivia Cuánto se extraña Estar ahí Pillando a fondo El Corsa Bomba Dice Marión Abrazo grande También para ti Para el bebito Que está pronto a nacer También Marión Felipe Pérez Algún Swift GTI corriendo No he visto ninguno Felipe Pérez Hasta el momento Pero siempre llega Saludos De Puerto Montt Dice Lleva Alexis Bien Seguimos haciendo El en vivo Señoras y señores Esperando lo que nos indique La producción Bien Mañana vamos a estar En Vallenar También relatando Todo el motocross Y el ATV En la pista El Marañón De Vallenar Aquí aparece También señoras y señores Bien Veamos lo que está Justamente formando La producción 8.97 En la pruebita Por supuesto 8.97 En la prueba Saludos Para El guatemalteco Gustavo Adolfo Espíndola Y al Mendoza Vamos a los perdedores Nos informan Perfecto El que pierde Queda afuera Saludos Para Robert Guzmante Desde aquí Que vamos Josep Quien viene 20 y 13 20 y 13 Rápidamente Miguel Astor Ganela X Y el número 20 Víctor Pacheco En la Fiat Fiorino No me puedo violar Listo Eran eso Muy bien Ya Que se venga Rápidamente Ahí está Astor Ganela X Ya aparece Pacheco Luego viene 12 y 28 Luego viene 12 y 28 Luego viene 12 y 28 El 12 y el 28 El Pato Troncoso Con Luisito Marca Aquí está Astor Ahí está Pacheco Saludos para ella Vamos Vamos Ahí está Pacheco Tomo Salta Pacheco Ahí está La X De Astor Si da Pacheco Astor Astor Pacheco Señoras y señores Pacheco 10 y 54 Y 10 y 78 Para Astor Ganela X Estamos en la ronda De perdedores El que gana Sigue con vida Aquí estamos También con el número 28 Luisito Barca Vamos Troncoso Saludos para Hernán Aranda Recuerden que se nos viene La carrera del desierto La carrera más grande De Dragon Chile 15 16 17 Ahí está Señoras y señores Vamos a revisar Será el piloto Centellino Ahí está También Wow Será Troncoso No Atención 10 83 Para la pista Número 2 Para Luisito Barca Que sigue con vida Se queda afuera Troncoso Con 10 95 Una lástima Por Troncoso Que queda afuera 11 y 28 Que pasó 11 y 28 Rápidamente Vamos a esperar Luisito Barca Camilo González Que se venga Rápidamente Con el número 11 Camilo González Con el número 11 Ah ya Perfecto El público Nos dicen Si pueden correr Esa camioneta Que está en el público Para poder mirar Bien las partidas ¿Podrá ser posible? Perfecto Estamos trabajando Para ustedes Amigo mío No se preocupen Vamos a sacar La RAM Inmediatamente José Benavides Saque la RAM Por favor No sepa Bien Ahí está La Jo La Jo ¿Me van a sacar fotos? Dale, dale, dale Bien Estamos esperando Que saquen la RAM Por favor Bien Pueden seguirlo En hashtag Todos con Cosepa Bueno Hoy hay un saludo Para los amigos También que están ahí En la galería Que estaban pidiendo Que sacáramos la RAM La hemos sacado Costó Porque automático Ustedes deben entender Es muy, muy, muy Complicada Bien Vamos a ver Lo que va a ocurrir Señoras y señores Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Saludos Saludos Sergio Gutiérrez Vargas Fondo Con ese maquinón Aparece con el número 11 Camilo González Para, para, para Para, para Para, para Me falta Luisito Abarca El número 28 Me falta El número 28 Saludos grandes También para todos Los que están siguiendo La transmisión Malcom Muñoz Pone el hashtag Ya no me hagan parte De esto Porque ya vi La política Bien Saludos a todos Los de clase motor Dice Marciano Kretz Abrazo grande Grande Josefa Dice Michael Y yo que leo Que soy paulo Michael Wasover Ahí está El real Y la polera Ahí está Atrasito el real Tuyo Mira Ahí está Ahí está Para que lo sigan En la noche Josefa Y ahora La leona La leona Perdón La leona Josefa la leona Ah ya Perfecto Saludos para José Antonio Benavides La leona del drag Vamos a ver Rápidamente Lo que va a ocurrir ¿Qué se nos viene ahora Mi querido Josef Mirai Estamos dando de perdedores Bien A 30 tuercas Estaba mensajeando Ahí Lo saben Bien Aparece Camilo Aquí están en Centra Y aparece Luisito Abarca Vamos a buscar al mejor perdedor Saludos a todos Saludos a todos y a felinos Atención señoras y señores El Perla Negra Y el Torza Y el Zeparito Zamora Atención Verde 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 Ahí está justamente El Centra Y aparece Luisito Revisamos inmediatamente Quien sigue con vida Se cayó El Centra 10.45 Y sigue con vida Abarca Se ríe El Solator Está feliz Bien 20 y 28 20 y 28 Rápidamente Víctor Pacheco Y Luisito Abarca De acá sacamos El mejor perdedor Entre Abarca Y Pacheco Entre la Fiat Fiorino Y Luisito Abarca Gran espectáculo La noche de Carlos Galea Dice Michael Was over Saludos Saltín Michea Reis Dice Benja López Vamos Felipe Poblete Dice Gutiérrez Barca Estrella Saludos a JC Power En Calama Los Capos En Electrónica Integral También en Calama JC Power Saludos para Jaime Cortés Que está preparando El Audi Para estar Pero a tono Entre los mejores Y los más rápidos También para la carrera Del desierto Saludos para todos Los amigos de Calama Un saludo grande También para todos Los que están siguiendo La transmisión Bien Para que lo vea Ahí Yo no sé Si Carlito Galea Está siguiendo La transmisión También Están saludando Bueno En fin Emilio Zambrano Y llevamos Mila Mecánica Zambrano Y Emilio Ah pero si Emilio Debe estar por ahí Perfecto Para que vea Bajito También como corresponde Ahí Acá sale El mejor perdedor La Udiva No al ladito Saludos Saludos grande La 10-5 La 11 La 10-5 La 10-5 La 10-5 La 10-5 Atención Será Pacheco Abarca Quien será el mejor Perdedor Atención Todo el público Será el call Será Pacheco El la fiel Florino Aquí está Se cayó La voz Pacheco Fuera Pacheco Fuera Y el gran perdedor Y sube a ronda De ganadores Luisito Abarca 10-68 El piloto De mecánica En Sola Torre Santiago Que sigue con vida Se nos viene La ronda De los ganadores Josef Minay Aquí está Entregando Toda la información 16-27 Rápidamente El Nico Toro Rápidamente El Nico Toro Vamos Nico Corra 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 El Nico Toro Y me dijo El 16 Que se venga Camila Belén Espergue Con el Nico Toro Luego viene 9 y 10 Luego viene El número 9 Fabiola Valdés Con el señor Juanito Soto Estamos haciéndole En vivo Saludos Para los amigos De Transportes Figueroa Llevando su carga Por todo Chile Es especial Transportes Figueroa Líderes En Transporte En nuestro país Que tremenda frase Por Dios Me he mandado Y estamos Por supuesto Con el centro De rehabilitación Vivir Chile El mejor centro De rehabilitación En nuestro país Con centros Por supuesto En la cuarta Y región metropolitana Para más información En vivirchile.cl Recuerden Centro de rehabilitación Vivir Chile Cero drogas El mejor centro De rehabilitación Es el centro De rehabilitación Vivir Chile También Junto al deporte Motor En todo nuestro país Y junto a Clase Motor Bien Señoras y señores Hasta que hora Son las carreras Hasta las 9 Y aproximadamente Carlitos Galia Dice Comenzamos la ronda Comenzamos la ronda La ganadora El Nico Y Apanshan Aparece también Camila Belén Vamos a revisar Quien sigue con vida 10.69 Para la pista Número 2 Para el Nico 10.75 Para Camila Belén Seguimos en la transmisión En vivo Está Juanito Soto Desde acá Apoyando Como se debe Y ni hablar Como Lo vamos a apoyar Para la Josefa Ya pues no escriban Que yo leo Ya no leo Más mensajes Porque todo está Para la Josefa ¿Qué pasa acá? Saludos para Bueno Josefa es José En realidad Que es nuestro amigo Un saludo grande Para Benavides José Antonio Es que hace calendario Sí Así que un saludo grande Para él Para José Antonio Benavides Que ahí le tiran Un par de bromas También Estamos en el marco Matamata Prácticamente está Fabio Leavaldes Aparece Juanito Soto Estamos en la última Uy había madrugado La pista número 2 Y ponemos tranquilamente 12.26 Bueno Había madrugado Justamente Una lástima ¿Quién viene ahora? Aparece el Pepe Salazar Luisito Abarca 5.28 Perfecto Vamos Pepe Vamos Luisito Recuerden que mañana Estamos en Vallenar Mañana nos toca Vallenar En la tercera región Estaremos con todo El motocross Y de la TV Aquí aparece Londa Aparece el Col Ahí está La ranita De Salazar El Pepe Y aparece Luisito Vamos Luisito Buenísimo Ahí está el piloto de mecánica En Zona Torre Por la pista número 1 El Col Vamos a ver Cómo va atacando También Salazar El Pepe 10.74 Para el Pepe Salazar 10.96 Para Luisito Abarca Notable Londa En lo último Muy bien Con vida absoluta José Pepe Salazar En la ranita Feliz cumple Para Vania Martín Y Cepan Chorosco Bien hermano Luis Abarca En el Col Saludos Al Pato Serra El Team Andi Hp Y C Viola González Rocco Un saludo grande también Desde Maipú Francisco Javier Orozco Saludos también Para Benjamín Ignacio Para Gastón Montero ¿Con qué vamos? 10.5 El que gana Va por el 1 El que pierde es tercero Bien 10.5 10.5 José Pepe Salazar Con el número 5 Juanito Soto Con el número 10 El que gana Va por el número 1 El que pierde es tercero Espera el número 27 El Nico Toro Para la final Los Toros Que comienzan bien el año Papá Atención Ahí está Juanito En el Peugeot Donde está Justamente Que venga el Pepe Michael Michael ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Saludos para Iquique Para Claudio Rojas El próximo 26 Vamos a estar en Iquique En el Motor Fest Llevando los relatos Clase de Clase Motor Hay un evento realmente increíble Que comprende circuito Que comprende Track Day Que comprende Drift Que comprende el cuarto de milla 26 de enero Iquique Estaremos En realidad en alto auspicio En el Autódromo Bernardo En el Motor Fest Junto a Clase Motor Atención El que ganó Va por el número 1 Aparece Soto Ahí está Soto Sotito Soto Se lo llevó Mato 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 Vamos a la lucha De inmediato Muchísima Por el número 1 Soto 1081 En el Peugeot Va por el número 1 Juanito Soto El tercero Es Pepe Salazar Josecito En el Honda En la rana Se queda Con el número 3 Bien Vamos con el Nico Rápidamente Que buen duelo Juanito Soto Y el Nico Toro Atención Felicidades A la barquita Ahí se iba a empezar Nada mal Para hacer su primera vez En pista Colchile Felices por él Mirando toda la transmisión Hoy te vieron Con peto Ahí está pues Ahí está Luisito Abarca Recibiendo también Recibiendo también Por supuesto El abrazo De nuestro amigo Enzo La Torre Conversando con André Con Felipe El Nico Esperando Ahí estamos En la transmisión De clase motor Ahí está Luisito Ahí saluda A la gente Que lo está siguiendo La transmisión Ahí está Buenice Ahí está En su bebo Luisito Otro piloto De mecánica Enzo La Torre En Santiago Bien Ahí espera el Nico Vamos Patito Guamán Abrazo grande Amigo mío Estamos haciéndolo En vivo Desde la quinta región Saludos para el club Mazda Arti Chile Dice Carlitos En Santiago Juanito En el pecho Entonces Ahí está Campeón 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 Toro El Nico Toro De Santiago Es el flamante Campeón De la categoría 10 5 El piloto De la región Metropolitana Representando Mecánica Enzo La Torre Ganando El primer campeón Del 2019 En el drag Chileno Tiene nombre Y apellidos El Nico Toro 10 85 Segundo lugar Para Juanito Soto En el pecho Partió bien Mecánica Enzo La Torre Sí Por supuesto José El Pepe Salazar Se queda Con el tercer lugar En la ranita Ay Dile que se cayó Avance Para hacerlo Sufrir La primera Muy bien Una broma Una broma Una broma Muy bien Señoras y señores Haciendo la envidia Para clase Motor Ya tenemos A un gran campeón Mario González Dice Sigo felicitando A Barca Notable Saludos Para Carmen Gloria Para Eduardo También Buena Nico Le puso Con todo Dice También Mario González Ahí está Ahí está Haciendo la envidia El Medellín de Santiago Con 38 grados De temperatura Dice Grande Nico Gol número 1 Excelente transmisión Lucho Desde Puerto Natales Vamos a un break Por supuesto Junto al centro De rehabilitación Vivid Chile Junto a Transportes Figueroa Y ya volvemos Junto al Catch Dragon Aquí en clase Junto al